y qué tal espero estén súper bien en este vídeo en este vídeo en este vídeo en este vídeo siempre digo lo mismo pero no este vídeo más bien este juego me lo comentó un suscriptor llamado esperen esperen de checar las hojas aquí este juego me lo recomendó un suscriptor llamado marco antonio flores el cual le mandó un saludo al parecer me dijo que lo descargara y que lo jugara se llama cat mario me metieron a google play y fue el único que encontré yo creo que si es el mismo porque tiene las gráficas de mario y es un gatito espero que sea el que me haya recomendado me dijo que es un juego muy desesperante y la verdad es que no lo he jugado he preferido hacer esto para más que nada a ponerle un poco de emoción porque así sirve que vamos descubriendo el juego entre todos los que están viendo este vídeo y yo y pues bueno basta de hablar de hablar y hablar y hablar y comencemos con el juego no sé qué tan bueno sea nada más lo descargué y lo dejé ahí y ahorita que le he podido grabar lo he decidido grabar no lo he jugado para nada supongo que es como mario pero no sé a qué se refiere con desesperante ok no sé qué tan fuerte se escuche pues yo creo los papachurra si no hay nada del otro mundo ok ahora entiendo por qué te refieres a con desesperante las cajitas se te mueven y por qué no se abre ok eso está bien monedas ok vamos por allá ok tengo que agarrar eso es un hongo no no sé no me fío porque tiene pinta de ser como los otros a qué te refieres con desesperante pues bueno al parecer pues sí ok sigue siendo lo mismo vamos a jugar un poco vaya 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 pero sólo tengo dos vidas qué malo ok pero ya sé qué es lo que pasa así que ya no hay problema ok 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 ya no ya 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 basta cuando les digo que me recomienden juegos no me refiero a que me recomienden este tipo de juegos nada mentira sí recomiendenme juegos de los que ustedes les gusten pero vaya vaya que este juego sí que es desesperante no puedo ni ponerme ahí ok creo que ya sé qué es lo que voy a hacer uff se lo recomiendo este juego vale porque al parecer sí es desesperante no he podido pasar de aaaah no he podido pasar de aquí soy muy torpe con este juego aaaah esperen dejen también acomodo porque no estoy presionando bien los botones o las teclas la pantalla etcétera ahí está espero que no me salga otro allí no todo está perfecto y lleguemos para allá ok ese sí es un hongo aaaah jajaja ok ok seguiremos no nos rindamos ok uff aaaah no hace nada todavía jajaja uff casi me da esta bandera no me da buena espina no sé para qué sirva pero bueno vamos a ver qué tienen estas cosas hasta tengo miedo porque este no es como mario y este tipo de juegos me hacen extra uff uff jajaja extraño a mario normal ok no sé por qué ahora no pasó eso pero bueno aaaah ok no pisen ahí si están viendo este vídeo no pisen ahí ya ya agarré la onda ya aaaah 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 ok respira hasta 10 respira hasta 10 1 uff hasta 10 1 2 3 4 5 uff 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 vaya vaya que soy muy noob en este juego ojojo pero eso se vio bien pro ja ja ok la verdad es que ya ni se que uff 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 mmm los controles fallan no sé si son a propósito es porque de planos soy muy torpe al momento de presionarlos mmm pero bueno 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 espero que les guste este juego de variedad ya que yo no subo de estos pero que que anda es una nube uff voy a tratar de pasar al primer nivel asi que se los agradecería si se quedan conmigo viendo jugando más que nada o viendo este vídeo Porque al parecer Tiene lo suyo este juego Es como adictivo al mismo tiempo Pero ya una vez que Ahí está, ahí está Ah, ya no me deja salir de aquí Pensé que solo habían dos Pero no Ok, ok Voy a tratar de pasar Solo este Recuerden no caer ahí Recuerden no caer ahí Dejar en los comentarios Si ya conocen este juego Hasta que nivel han llegado Y se pueden burlar de mi Diciéndome que soy muy noob Pero no exageren No me insulten Ok, deja A ver cuantas vidas también Has legrado juntar Ya que como ven Creo que yo llevo 25 Eso no estaba Ok Creo que es desde aquí No sé si falla este control Tengo He muerto 23 veces Y no he pasado del primer nivel Ok, ok Ya, 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 ya Es que ya no sé ni qué haces Oh Oh Se los voy a repetir Este tipo de juegos Hacen que extrañe a Mario El Mario normal Aquel Mario que Que brincaba así Y por qué no llego Y bueno Les iba comentando Aquel Mario que brincaba Así prácticamente Solerá saltar Saltar y matar Cositas Si no te salían de repente Unos cubos del aire De la nada Oh Como ese Como ese Como ese Oye Tienes razón Marco Antonio Flores Al decirme que este juego Es bastante desesperante Vaya que desesperante No he podido pasar de aquí Ya pasé de aquí Hace rato Pero esa nube De repente Me atacó Es una nube traicionera No sé Qué tal les esté pareciendo Este juego Pero a mí me Me está gustando Me está gustando Déjame en los comentarios Si quieren que siga Que siga subiendo estos niveles Pero Me está gustando Es muy adictivo Es un juego De esos que de plano Te caen mal Son de esos juegos Que dices Oh pero Qué horrible juego O como de esas canciones Que de repente Vas caminando Escuchas una canción horrible De esas que dices Pero vaya No sé Qué Qué tienen en los oídos Como para escuchar eso Y al poco rato Ya la estás cantando La estás chiflando Y estás haciendo La tonadita Este juego es así De esos que de plano Te molestan Que en serio Me hizo jalarme el cabello Ya 20 veces Oh Soy muy torpe Soy muy nude Pues bueno Tratar de pasar De este nivel Pues si veo Que tardo Bastante Pues aquí Aquí Oh no presiono No presiono bien la tecla O no sé si es a propósito Que te deshabiliten la tecla Se los recomiendo Descárguenselo Y dejarme en los comentarios Cuánto es lo menos de vida Que llegaron A morir O más bien Cuántas veces No murieron Bueno la cantidad Que me ponen ahí Es que no me deja saltar Desde aquí Bueno Dejenme en los comentarios Yo como ven He muerto 35 veces Y no he podido Pasar de aquí Y por qué no me deja ¿Por qué? Ok 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 No Eso no estaba Me voy a ir brincando A todo lo que da Es más Desde aquí No sé si les esté gustando Este juego Ahí está Ahí está Esa nube es mala Esa nube es mala Dios Ok 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 Sí ya vi Cuando caen en el segundo bloque No los deja saltar más alto Así que No caigan en el segundo Y si caen en el primero No salten Un relajo Este juego Porque de repente Sale donde no había Lo mío Lo mío No son estos juegos Prefiero juegos Más relajados Pero muy bien juego Por cierto Se me olvidó comentar Que Me han recomendado Varios juegos Como GTA San Andrés Terraria Pero Lamentablemente Mi móvil No los corre muy bien Bueno El GTA San Andrés No está disponible Para el mío No es compatible Así que Por un momento No lo puedo subir Ya que si en algún momento Se me da la oportunidad De poder cambiar de móvil Y subir A otro tipo de juegos Obviamente Sin dejar Survival Craft Y algunos juegos Que les gusten Como por ejemplo Este me pueden dejar En los comentarios Si quieren Que siga subiendo Pero no creo Que digan Que siga subiendo Ya que soy Muy torpe En este juego Pero bueno También me han recomendado Algunos más Y los cuales No me van muy bien Este es el único Que me han recomendado Que me va perfecto Como ven Ni siquiera se la guía Y se ve bien Y no deja de grabar Porque hay unos juegos Que dejan de grabar En cierto tiempo Y pues prácticamente Tú sigues jugando 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 Y de repente El video se corta Y pues bueno Yo creo que este video Lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Este juego de variedad Se los recomiendo Descarguenlo Está en la Google Play Le ponen Cat Mario De todos modos Ya les dejo el link Le ponen Cat Mario Y les van a poner Varios juegos Pero este es el primero Que les pone Y está Y no se llama Cat Mario No se llama Cat Mario Tiene otro nombre Si no me equivoco Es Sion Bon Sion Bon Y algo así Y pues Ustedes nada más Lo descargan Y lo juegan Y me Me comentan Que tal les parece Ya que Como ven He muerto Más de 36 veces Y Y no pasa de aquí Ok Hasta aquí Dejo este video 55 veces He muerto Y Sin poder pasar de aquí Ok 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 Ah miren Miren Es que esas nubecitas Esas nubecitas Esas nubecitas Aquí lo dejo Espero que les haya gustado Estoy por terminar Pero no lo pude terminar Les dije que iba a terminar En este video Pero no La verdad es que no sé Si las está aburriendo O los está cansando Pero en todo caso Yo les dejo aquí el video Dejen nada más Muero hasta la 60 Solo falta una Voy a ver hasta Que tal si la No No la define Que va Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente juego De variedad Y si no En survivalcraft Recuerden que es Cada tercer día Y el de variedad Es en los días Que no hay survivalcraft Pero son Variados O sea No los No los voy a subir Diarios Sino El día que tenga Algún juego de variedad O algo que me guste Así que Nos vemos Hasta la próxima Hasta el próximo video Hasta luego Y nos vemos Bye Chau Chau Gracias.